La alsa gente se puede decir que se encuentra en mente La ala, que es el que se puede decir La ala, que es la ala La ala La ala Generalmente, ¿qué acontece cuando hay algo o algo o algo o algo o algo o lo que hacemos entonces se siente que yo lo hice Siempre que haces algo que es positivo, entonces tú reclamas los hechos para ti. Y cuando algo va mal, entonces sí que nunca dices, yo lo hice. Entonces, culpas a los demás. Si tú ganas dinero, como cien mil dólares, euros, entonces dices, yo los gané, debido al intelecto, debido a mi intelecto, debido a mis esfuerzos, yo gané el dinero. Pero, you may find sometimes your money gets lost. Your money, you lose. Pero, algunas veces, tú pierdes el dinero también. Then, you never say that, because of me, I lost money. Pero, entonces sí que nunca dices, debido a mí, he tuve esa pérdida. Fue por mi culpa. Then, you blame others. Y empiezas a culpar a los demás. You blame, because of my manager, or because of my partner, or some bad agent, I lost my money. Y entonces culpas a tu jefe, o a tu socio, o debido a cualquier problema. Entonces dices, debido a estas causas, yo perdí, tuve esa pérdida de dinero. You blame others. Y empiezas a culpar a los demás. Cuando ganas el dinero, entonces tú mismo te conviertes en el hacedor. Yo lo he ganado. Y cuando pierdes el dinero, haces que los demás sean los culpables, los hacedores. Aquí hay una contradicción. De la misma manera que reclamas la autoría cuando ganas el dinero, también tienes que reclamar la autoría cuando has perdido el dinero. Pero nunca lo hacemos así, y empezamos a culpar a los demás cuando perdemos el dinero. Esto es todo creencias incorrectas. O algunas veces, o algunas veces culpas a la astrología, de que no te va bien. ¿Cómo pueden venir las estrellas y hacer esa pérdida si tú pierdas el dinero? ¿Cómo pueden venir las estrellas y hacer cosas malas contra ti? Ellas no quieren hacer nada malo a nadie. Ellas no, las estrellas, la astrología no quiere hacerte ningún daño, ni a ti ni a nadie. ¿Cómo pueden venir las estrellas y hacer cosas malas contra ti?